El caucho mantiene al mundo en movimiento. Las soluciones de compuestos del astómero están en todas partes. Se utilizan en las industrias, el transporte, en rodillos y con fines de consumo. El caucho mantiene al mundo en movimiento. Como principal proveedor independiente de soluciones de compuestos del astómero y sistemas de aditivos químicos, el compromiso de Excel Polymers es mejorar los productos que mueven el mundo. Con más de 60 años de colaboración de los clientes y una innovación que lidera la industria, Excel es conocido mundialmente por la buena relación calidad-precio. Nuestros clientes recurren a Excel para cubrir sus necesidades de un rendimiento mejorado del producto, compuestos uniformes, seguridad de la información, obtención segura y productiva de la materia prima, capacidad global, servicio técnico y desarrollo, flexibilidad y respuesta expedita. Cumplir con estos estrictos requisitos es lo que consideramos la convergencia de la tecnología y el servicio. Los fabricantes de piezas de caucho requieren compuestos con un estándar de rendimiento exigente. Para satisfacer sus necesidades en constante crecimiento, requieren del desarrollo la medida de compuestos y formulaciones. Nuestros científicos y tecnólogos se encuentran entre los mejores del mundo y cuentan con la mayor pericia en investigación y desarrollo de la industria. Excel cuenta con laboratorios certificados A2LA analíticos y de desarrollo y con analistas experimentados e instrumentos de ensayo de última generación. Para lidiar con la complejidad de trabajar por encargo, Excel ha creado dos sistemas de software patentados para controlar la producción, PRISM y Spectrum. PRISM contiene la información de la formulación y las instrucciones de operación. La información de PRISM se descarga en el sistema Spectrum que proporciona instrucciones específicas para cada paso de producción. PRISM y Spectrum se integran para minimizar la variación del producto y para garantizar un proceso de fabricación uniforme para cada lote. Excel se compromete a brindar la mayor calidad y uniformidad a los clientes. Por eso, nos hemos asociado con Alpha Technologies para implementar el analizador del proceso de producción PPA y el sistema de software Enterprise. Automatizado para prescindir de un operario, este sistema mide dinámicamente las propiedades del material. PPA proporciona un medidor con mayor precisión y exactitud que los sistemas de medición tradicionales. Hemos adoptado los principios del Lean Six Sigma de eliminación sistemática de los desechos y de la variación para obtener una constante mejora de la calidad. Excel hace todo lo posible por proteger la propiedad intelectual de los clientes. Los sistemas PRISM y Spectrum aseguran que el operario solo vea el paso en que interviene del proceso de producción. Se emplea sistema de código de barras para evitar errores, poder rastrear los materiales y proteger la información confidencial. Además de apuntar a un rendimiento de calidad en nuestras operaciones, Excel cuenta con un plantel sumamente dedicado y experimentado en el campo técnico que consulta con los clientes para optimizar su desempeño en la planta. Excel se asocia con clientes, científicos y proveedores clave para desarrollar y comercializar nuevas soluciones y tecnologías. Excel tiene presencia en todo el mundo y puede servir a clientes en los Estados Unidos, México, Europa y Asia. Las ocho instalaciones con certificación ISO ofrecen la gama más amplia de opciones de compuestos. Nuestro sistema global garantiza estandarización de la fabricación y de procesos de prueba en todo el mundo. Nuestras instalaciones cuentan con diversos tipos y tamaños de mezcladores internos, molinos abiertos, calandrias, bombas de engranajes y operaciones secundarias de valor añadido. Excel compra más de 4.000 materias primas únicas. Nuestros expertos recorren el mundo para conseguir el mejor valor. Un suministro consecuente de materiales es fundamental para cumplir con las fechas de entrega. A su vez, Excel es el distribuidor principal de compuestos para clientes del mercado de rodillos industriales, con reconocida experiencia en la amplia gama de aplicaciones de rodillos de caucho, brindamos soluciones a medida y soporte técnico práctico. El grupo de aditivos especiales ofrece una extensa gama de concentrados de color, de productos químicos predispersos que mejoran la productividad y de diversos ingredientes premezclados sobre diseño. Excel está posicionado globalmente para servir a nivel local, ayudándolo a mejorar los productos que mueven el mundo. Haga de Excel su primera elección y experimente la convergencia del servicio y la tecnología.